Un año más la entrada de vigencia de las salas cunas para el apoyo y para la ayuda sobre todo de madres solteras y que como muy bien lo dijeron, es una ley importante que aprobó esta asamblea legislativa producto de una resolución de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no podemos pasar por alto que se digan que es una pequeña modificación de un artículo y que no pasa absolutamente nada. Tenemos claro que esta solicitud la ha hecho el gobierno, tenemos claro que esta solicitud la ha hecho el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo. Sin duda alguna no les importa cómo las mujeres en este país van a hacer para cuidar a sus hijos y a sus hijas mientras tienen que laborar. Y ese era el tema del beneficio. Por lo tanto, yo quería aprobarle al pueblo salvadoreño y a la posición oficial del grupo parlamentario lo dio nuestro colega diputado Catalino Castillo, parte integrante de la comisión y que ha hecho un gran trabajo para garantizar esta ley. Pero la aclaración no es cierto que sea algo tan simple. No es cierto que simplemente estamos haciendo una modificación. Modificar el artículo 2 y aceptar la sugerencia que ha hecho el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo nada más y nada menos implica retardar un año más la entrada en vigencia de las salas junas en este país. Fíjense que ya la Asamblea Legislativa había aprobado la primera prórroga precisamente porque entendimos el tema de la coyuntura y de la situación y votamos por seis meses más. Tenía que haber entrado en vigencia a mitad de este año. Y ahora no solo están pidiendo meses más, sino un año más. La verdad es que es importante hacer esta aclaración porque cuando se nos dice que no se va a modificar nada de fondo, que no se va a hacer nada, que solo es el artículo 2, ese es el fondo. Modificar una fecha significa retardar un año más. Y perdóneme que yo también a usted le tengo un nivel de respeto y estima, pero es muy irresponsable aseverar que unos están queriendo salvar vidas y otros estamos queriendo perder vidas. Ese no es el punto de vista, ese no es el punto de enfoque de esta discusión que es muy seria. Yo reconozco, compañeros, compañeras diputadas, diputados, y igual que usted, Presidente, la preocupación en relación a la vida y a la salud de todos los salvadoreños y salvadoreñas, y en especial de la niñez de El Salvador. Pero ustedes me están haciendo muy bien, lo dijo la doctora Gómez, un enfoque equivocado desde el tema de salud. Y ustedes ya se preguntaron si las salas cunas no entran en funcionamiento. Está bien, hagamos una discusión en base a los planteamientos de cada grupo parlamentario. Pero no digamos esas cosas tan fuertes y tan irresponsables. Ustedes ya se preguntaron entonces a dónde van a dejar a los niños si las salas cunas con vigilancia y supervisión del Ministerio de Salud y de trabajo que para eso están no entran en vigencia. ¿Los van a dejar en cualquier otra guardería que no reúne los requisitos para cuidar y guardar la salud y la vida de los niños y las niñas en este país? ¿O es que al caso le van a dar licencia por todo este año a las madres solteras para que se queden en casa cuidando a sus hijos? ¿O es que van a encontrar quién le pague para cuidarles a los niños y a las niñas en sus casas? Veamos con más profundidad la discusión. Solo les pido que no nos ataquemos que unos que quieren salvar la vida y otros no quieren salvar la vida. Hagamos un enfoque integral y cada uno de nosotros y cada uno de los grupos parlamentarios tiene el derecho de dar su posición desde el punto de vista por qué considera que debe de prorrogarse o no. Pero cuando ustedes me lo dan desde un enfoque de salud a que no los vamos a arriesgar a que se contagien, ya quisiera yo que las mujeres tengan la suerte de quedarse en sus casas todo el año cuidándolos. Tienen que trabajar, pero hay que garantizar las medidas adecuadas y esto era un momento también para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo hicieran lo suyo. Yo, presidente, lo único es que pido que tengamos un nivel de debate sin acusar de cosas tan serias, porque yo también puedo entrar con más profundidad en esto. Pero la verdad es que creo que todos merecemos respeto y no es un tema de quién quiere salvar o quién quiere perder, porque podemos entrar en un tema también desde otro enfoque médico de salud y de vida, que creo que no es ese el tema, porque estoy clara que esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por la preocupación de la salud y la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Nada más por alusión también, porque yo he sido una de las que ha dado y mi grupo parlamentario ha dado una posición en relación de por qué consideramos que la prórroga no pueda ser posible, pero eso no amerita a entrar a acusaciones tan serias. Gracias, presidente.